Ahora vamos a recibir al doctor Pablo Lodo, que ya está con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Cristian Costa? Muy, muy bien. Se nos han acumulado algunas preguntas después de la charla que tuvimos la semana pasada con el viaje del doctor. Hace una semana tuve conjuntivitis y me recetaron unas gotas. Además, me limpiaban con té negro, pero aún siento un poco de ardor y tengo los ojos rojos por la mañana. ¿Es normal? Pregunta Rocío. Es normal que un proceso de este inflamatorio pueda durar más de una semana. Nosotros, particularmente, en nuestro centro, no recomendamos lavarse con té. Suele ser algo que puede estar preparado en el momento y que enseguida se tiene que tirar porque no tiene conservante. Entonces, muchas veces el té se lo guarda de un día para el otro, los dos días se contamina. Nosotros siempre le pedimos que se limpien, que se laven con agua fría, si quieren con solución fisiológica o preparar una solución salina con un litro de agua hervida, con una cucharita de sal de las chiquitas. Lavarse los ojos profundamente con eso. Sirve como para aliviar un poco todos estos síntomas. Seguir con las gotitas que le han dado. ¿No todas las conjuntivitis son iguales? No, porque conjuntivitis es la inflamación de la conjuntiva, que es esa mucosa transparente que está... La parte blanca del ojo está recubierta por una mucosa transparente, que es la conjuntiva. Y esa conjuntiva puede estar inflamada por infección, ya sea virósica o bacteriana, por alergia. Una conjuntivitis alérgica es una conjuntivitis, es una inflamación no infecciosa, puede ser tóxica, puede ser química, puede ser por radiación. Entonces, son diferentes tipos o causas que pueden producir una inflamación de la conjuntiva y todas son conjuntivitis. En el caso de la conjuntivitis infecciosa, tienen que tratarse con antibióticos, en caso sea bacteriana, cuando es una conjuntivitis virósica, se asocia a un antibiótico, un antiinflamatorio, un corticoide, generalmente de acción suave, superficial, pero igual hay que usarlo de manera muy medida y durante un tiempo que no sea muy prolongado. Y siempre limpiar la superficie del ojo con agua hace que se limpie los gérmenes, los virus. Con agua común. Con agua común o con esa agua salina, eso lo puede hacer las veces que sea necesario. ¿Y puede ser que le salga sangre del ojo? Bueno, hay un tipo de conjuntivitis virósica, que son las conjuntivitis hemorrágicas, hemorrágicas que se llaman, en el cual se produce una vasohilatación, se agrandan, se dilatan los capilares de la conjuntiva y ante la inflamación de la conjuntiva se rompen y produce esa conjuntivitis hemorrágica que es muy infecciosa, muy contagiosa y que es típica de los meses de verano. Hoy estamos cruzando enorme cantidad de pacientes con conjuntivitis alérgicas, que no son infecciosas, alérgicas, producto del cambio estacional. ¿Y cuánto dura ese proceso? ¿De cuál? ¿De la conjuntivitis de este tipo, infecciosa? Bueno, la conjuntivitis infecciosa depende de la causa. La conjuntivitis virósica, que son la de la pileta, la conjuntivitis epidémica, la queratoconjuntivitis epidémica, que se llama, puede durar hasta dos o tres semanas. Sobre todo la primera semana es donde es más contagiosa y después tarda en remitir los síntomas casi 10 días más. Y entonces hay que hacer un tratamiento, aparte de frío y agua fría, con un corticoide y un antibiótico especial. Tiene que estar consultando con su médico oftalmólogo, puede producirse un despulimiento, una raspadura, una queratitis en la cual la córnea tiene pequeñas lesiones, entonces que no se sobreinfecte con un agente bacteriano. Es decir, son todos cuidados que hay que tener y no ir a la farmacia y comprar un colirio, como le dicen, donde muchas veces la sobremedicación o la medicación con agentes con corticoides puede producir secuelas o eventos que después son difíciles de tratar. Es interesante esto, porque hay gente que dice, no, pero la conjuntivitis es un proceso como el resfrío, ¿se te va a pasar en algún momento? Bueno, lo que pasa es que esas son las conjuntivitis virósicas que tienen un proceso de formación, que tienen un proceso de madurez, que tienen un proceso que sí está autolimitado por lo general. Lo que pasa es que uno con la medicación hace que ese proceso, durante lo que dure, uno esté con menos molestia, con menos inflamado, y que a su vez el proceso dure menos. Hemos hablado innumerable cantidad de veces de la conjuntivitis, pero todo el tiempo se renuevan los potenciales pacientes y siempre uno conoce a alguien que le ha pasado y le pasa de manera distinta. Por eso preguntaba si hay distintos tipos de conjuntivitis. Sí, sí, desde ya, como te digo, hoy en la clínica se vieron casi la mitad de los pacientes que vimos en la clínica durante todo el día eran pacientes con conjuntivitis alérgica. El cambio de clima que ha sucedido de tener frío hasta esta semana, empezar con el calor, hace que los pacientes, inclusive pacientes que no se saben con antecedentes de alergias, vienen con reacciones alérgicas que son llamativas, inclusive que afectan el borde o los párpados en sí, vienen con los ojos mididos, me levanto con los ojos hinchados, tengo el ojo lloroso, la picazón, el ojo lloroso, el ojo rojo, son típicos, sin secreción mucosa, por lo general, sin secreción mucosa es típico de una conjuntivitis alérgica. Atendamos el caso del paciente Virginia de Michelis que se vio como obnubilada, eclipsada, ¿cómo era la palabra? Encandilada. Encandilada y no por un muchacho. No. ¿Qué le puede haber pasado? Eso es típico, uno de los síntomas o de las causas típicas de eso, se llaman las jaquecas oftálmicas, las migrañas oftálmicas. Las migrañas oftálmicas son pacientes que son de tener cefaleas y que se acompañan de otro tipo de síntomas, ¿sí? Cuando uno se encandila de los dos ojos, inclusive aparecen como si fuesen manchitas o mosquitas luminosas. Es típico de cambios. La cefalea, la migraña es una cefalea con cambio circulatorio y esos cambios circulatorios son los que producen ese tipo de síntomas. Muchos pacientes que ya se saben que tienen antecedentes, historias de jaquecas, muchas veces esos son los síntomas premonitores, se llaman áureas. Muchos pacientes que tienen jaquecas importantes, cuando comienzan con esos síntomas directamente se toman un antimigrañoso para evitar el dolor de cabeza después. ¿Pero es así? ¿Esporádico? ¿Le da cada tanto? Puede ser que le haya pasado y que no le vuelva a pasar. Hay pacientes que esto le pasa con periodicidad, con cierta frecuencia y que por eso te digo que tienen historia y que ya saben los síntomas premonitores y son pacientes que terminan, inclusive, quedados en la cama con dolor de cabeza fuertísimo. Y cuando tienen esos síntomas que son premonitores, toman directamente un antimigrañoso antes de que tengan el dolor de cabeza. Eso nomás como recomendación. ¿Qué mirá que un muchacho? Doctor Lodoro, ¿la miopía se puede operar para no usar lentes porque trabajo en la construcción y me cuesta ver con el ojo derecho? Pregunta Luis. Bueno, son una de las profesiones que más afecta. Y claro, el polvillo, la cal, la arena, un paciente que usa, una persona que usa lentes de contacto es un ámbito pésimo para usar lentes de contacto, tener el ojo lubricado, tienen las manos sucias, no pueden acomodarse. Sí, sí, tenemos muchos pacientes que trabajan en la construcción, que se hacen la cirugía con láser, si es que se le puede el ojo, pero y que realmente tienen un alivio tremendo porque... Y práctico, digamos. No, no, pocas profesiones. Siempre decimos las peluqueras y las personas que trabajan en la construcción. Son de los ámbitos que son más terribles para usar lentes de contacto.